Mi vida contigo siempre fue la más bella, no le faltó luna ni estrellas, todo era especial. Lloramos inviernos, reímos primaveras, nos hicimos mil promesas que no se harán realidad. Pues pasó, alguien en ruedas se llevó, su alma y su cuerpo lo dejó, tirado ahí como un juguete ya sin vida. Él dijo fue por la bebida, pero si no tomaba ella. Y así fue, alguien robó mi Navidad, yo no lo quise ni mirar por no desear. Que se muriera por robarme lo más especial, por dejar tristeza y soledad en el lugar en donde debería de estar ella. Porque tú, tú me enseñaste a perdonar y me dirías que está mal desear el mal, sea quien sea, pero eso no evita que duela. Y hoy eres la estrella de nuestro árbol, las dos cartas de Santa que leo y no piden regalos. Lo que le piden amor es algo que no puedo comprarlo. Tus hijos dicen, Señor Santa, le juramos que este año mi hermanito y yo muy bien nos portamos. Y no estar despiertos esta vez para tratar de mirarlos. Hoy no pedimos juguetes, tan solo necesitamos algo. Que nos devuelva nuestra mamita que ya se encuentra en el cielo. Para que no esté papá tan triste y ella nos dé muchos besos y abrazos. Y se fue, alguien robó mi Navidad. Yo no lo quise ni mirar por no desear. Que se muriera por robarme lo más especial, por dejar tristeza y soledad en el lugar en donde debería de estar ella. Porque tú, tú me enseñaste a perdonar y me dirías que está mal desear el mal, sea quien sea, pero eso no evita que duela. Y eso confirma el gran amor que en tus hijos sembramos. Que le dejaste tu corazón y la palabra perdón en sus labios. Porque en sus rezos, antes de dormir, bastantes veces los he escuchado pidiendo adiós por ti. Y también le recuerdan algo. Que no se olviden de aquel que les arrancó a su mamita de su lado. Y se fue, alguien robó mi Navidad. Yo no lo quise ni mirar por no desear. Que se muriera por robarme lo más especial, por dejar tristeza y soledad. En el lugar en donde debería de estar ella. Porque tú, tú me enseñaste a perdonar y me dirías que está mal desear el mal, sea quien sea, pero eso no evita que duela.